El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la nueva titulación de Psicología que se va a impartir en Albacete a partir de septiembre. Desde la creación del grado de Psicología por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, por tanto ayer le dimos luz verde a este grado, que nos parece muy interesante ponerlo en marcha a partir del próximo curso escolar y para ofertar 50 plazas en su primer año de puesta en marcha. Se va a impartir en la Facultad de Medicina de Albacete, va a contar con 240 créditos a lo largo de los cuatro cursos escolares con formación teórica, práctica y el trabajo de fin de grado. La portavoz ha recordado que la UCLM no había abordado todavía este grado. Es una carrera universitaria que tiene muchas salidas profesionales posibles. Hay muy diversas ramas de la psicología en las que se puede encontrar un empleo y en este momento es una de las carreras que más salidas profesionales tiene. Hay un 80% de empleabilidad en este momento de las personas que se gradúan en psicología y entendemos que en los próximos años va a ir a más, porque como saben ustedes hay una necesidad creciente de atención a los problemas de salud mental que existen en la sociedad y también para la prevención de los mismos. Por tanto ya tiene una alta empleabilidad pero la va a tener mucho más y eso justifica que pongamos en marcha este nuevo grado de psicología en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es uno de los acuerdos del último Consejo de Gobierno pero no el único. El resto tiene que ver con sanidad y bienestar social. Se van a invertir 1,8 millones para convertir el antiguo hogar social de Motilla de Palancar en centro de día para personas con discapacidad. Para hacer esta obra vamos a utilizar prácticamente 2 millones de euros, 1,8 millones de euros que provienen de fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. Y cabe decir en este sentido que estamos utilizando buena parte de los fondos que provienen de Europa precisamente a mejorar y crear entornos destinados a atender a personas con discapacidad mediante la mejora de infraestructuras y de equipamientos en la red de centros de nuestra región y esta es una buena muestra de ello. Con estos casi 2 millones se va a reforzar integralmente el edificio. Y este con otros proyectos que en este momento están en desarrollo nos van a permitir contar con 300 plazas más para atención a las personas con discapacidad en los próximos años. Además se ha hecho la autorización previa para la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Una ampliación más que necesaria para responder a las necesidades presentes y futuras de la población de la comarca y que además tendrá asociada la catalogación de centro universitario porque queremos que crezca el talento dentro del Hospital Mancha Centro, dentro del Hospital de Alcázar. Se amplía en superficie a unos 6.500 metros cuadrados pasando a tener en el futuro 63.500 metros. Y en estas nuevas áreas, en esta nueva área se van a construir quirófanos de cirugía mayor con carácter ambulatorio, aulas de formación, salón de actos, despachos para la gerencia y dormitorios para el personal médico. Detenida una persona y siete investigadas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y, entre otros delitos, falsedad documental. Las denuncias presentadas por dos empresas fueron puestas en Torrijos y Menasalvas y en ellas se explicaba que tras realizar el pago de los servicios prestados, el montante económico había salido de la empresa pagadora, pero nunca había sido recibido por la empresa receptora. El grupo delictivo había alterado el correo electrónico de las empresas y de este modo se había hecho con las facturas y había modificado el número de cuentas del receptor legítimo a fin de recibir ellos el dinero. Una vez transferido, se lo repartían mediante transferencias entre los miembros de la trama. Se han conseguido bloquear judicialmente más de 38.000 euros de los más de 53.000 estafados. El Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria de 1.031 plazas de acceso a las Fuerzas Armadas. Las plazas son para militar de carrera, militar de complemento en las escalas oficiales y suboficiales del Cuerpo General, Guardia Civil, Ingenieros, Intendencia y Cuerpos Comunes. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 30 de mayo y se puede realizar a través de la página web de defensa o cuando no dispongan de los medios electrónicos adecuados en el área de reclutamiento de la subdelegación de defensa en Toledo. Los requisitos académicos exigidos, según la convocatoria, son, en el caso de las escalas oficiales, la prueba de acceso a la universidad o la titulación de grado universitaria y, para la escala de suboficiales, la titulación de bachillerato o equivalente o la titulación de técnico superior, que se especifican en las respectivas convocatorias. La candidata de Ciudadanos a la presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, advierte que los anuncios moderados del socialista Page en campaña sobre moderación de impuestos no concuerdan con la realidad que ha demostrado en su forma de gobernar. Hablar de moderación ahora en campaña electoral queda muy bien, pero todos sabemos lo que ha ocurrido en nuestras cortes de Castilla-La Mancha cuando el señor Emiliano García Page y el Partido Socialista impusieron un canon al agua, una duplicidad más, un impuesto que nada tiene que ver con la progresividad de la que tanto presume el Partido Socialista. Cuando se pretendía imponer a todos los castellanos manchegos un incremento en su recibo del agua porque sí, era un impuesto revolucionario y absolutamente para todos. Esto es lo que se pone Ciudadanos, impuestos los justos. Ciudadanos anuncia que lleva en su programa electoral la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en las transmisiones entre parientes directos, bonificación del 100% del impuesto en las herencias y también en las donaciones entre parientes directos. El candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha desgranado en herencia las principales medidas que implementará en cuanto asuma el Gobierno autonómico en materia de bienestar social. La estrategia en materia social de Castilla-La Mancha y que no sea una estrategia del presidente ni del Gobierno sino que sea la estrategia de un equipo de trabajo que está preparado, capacitado y que tiene que tener la perfecta combinación entre Junta de Comunidades y el tejido sociosanitario de Castilla-La Mancha. Y esta mañana, durante la celebración de un desayuno informativo, ha apostado por completar la Ley de Medidas contra la despoblación de Castilla-La Mancha con iniciativas para fomentar la natalidad y el empleo, entre otros. Unas ayudas desde el quinto mes de embarazo hasta el segundo año de vida del niño para las familias que decidan tener un niño. Con una cuantía excepcional si eres un niño que nazca en zonas especialmente deprimidas. Los nombres en las listas de Bildu sigue coleando en campaña. Primero es que los siete etarras con delito de sangre no han renunciado a estar en una lista. Han anunciado que van a renunciar a coger el acta. ¿Y eso quién nos lo garantiza? ¿Una etarra condenado y no arrepentido? ¿Bildu? ¿Pedro Sánchez? ¿Quién nos garantiza eso? El candidato ha hablado sobre la primera medida que va a tomar en el primer Consejo de Gobierno que presida tras tomar posesión como presidente de Castilla-La Mancha. Dice que bajará impuestos para los castellano-manchegos. García Page asegura que si consigue revalidar la presidencia de la Junta pondrá en marcha la Ley de Garantía de Suministro Eléctrico para Empresas y Familias. Vamos a condicionar la tramitación y la aprobación de los proyectos de expansión energética a que en la zona de afección donde se instalan esté garantizado el consumo energético y el abastecimiento energético fundamentalmente de carácter económico. Emiliano García Page ha presumido del desarrollo que ha experimentado Castilla-La Mancha en los últimos 40 años de democracia, al tiempo que ha reconocido que hay cerca de 25 empresas con perspectivas de instalarse en algún punto de la geografía regional. Alguna de ellas de índole internacional ha explicado. Desde La Solana el candidato socialista a presidir la Junta ha vuelto a pedir un voto útil y responsable. A la gente que a mi izquierda sobre todo tiene la obsesión de que no salga Vox con el Partido Popular y también a toda esa gente que votó hace escasamente cuatro años, votó a Ciudadanos y que hoy ya no se sienten representados en Ciudadanos. Un voto útil ha dicho para impedir que terminen sumando Núñez y Vox. Les pido el apoyo y comprometemos con facilidad que serán cuatro años más sin noticias de corrupción. Cuatro años por delante para seguir avanzando en educación, sanidad o empleo, ha indicado Paje. El candidato socialista ha asegurado que no hay nadie que defienda más a la región que el PSOE castellano Manchego y ha puesto como ejemplo los muchos recortes que llevó a cabo el ejecutivo de su predecesora, Dolores de Cospedal. Si es que la fórmula de Cospedal fue quitar a mucha gente de la sanidad, de la educación, parar todas las obras, dejar de invertir, y lo que no consiguieron por la vía del despido, se fueron al banco a pedir préstamos y dejó a esta región endeudada el doble. Se encontró una deuda, sí, de treinta y tantos años levantando hospitales, levantando colegios, levantando la universidad. Sí, a veces hemos tenido que ir y tiene que ir todo el mundo al banco a pedir dinero para invertir, pero no es lo mismo ir al banco a pedir dinero para levantar un hospital que doblar la deuda cerrando el mismo hospital. Eso no puede pasar, hombre. Teresa ha cumplido 101 años de vida. He pasado mucho y ya es diferente, la vida es diferente. Está llena de recuerdos, vivencias y emociones. Corría el agua por el camino, corría el agua, venía la cuneta llena de agua, cruzaba la carretera y venía todo el camino lleno de agua. Cuenta con una gran familia formada por ocho hijos, dieciocho nietos y veinticinco bisnietos y con muchas historias que comparte con los suyos. Y uno de ellos decía, abuela, cuéntanos cosas de antes, cuéntanos cosas de antes. Rodeada por su familia, Teresa ha recibido el reconocimiento del consistorio consaburense con una placa conmemorativa. Pues tener entre nosotros personas que han vivido dos siglos, con todas las cosas que han pasado en España, todas las cosas que han pasado en Castilla y Almancha y todas las cosas que han pasado en Consuegra. Y para nosotros lo hacemos con mucho cariño y como he dicho antes, es un orgullo tener entre nuestros vecinos gente que ha tenido tanta experiencia vital. Teresa nos deja un mensaje dedicado a nuestros mayores. Que les den un poquito de cariño. Rodeado de sus familiares, le muestran su cariño y agradecimiento a toda una vida de trabajo y dedicación a su familia. Pues en principio lo conservo. Se lo cedo a mi mujer. Va circulando de mí al siguiente. Suelo tardar entre cuatro o cinco años en cambiar de móvil y a partir de ahí lo guardo. Los datos lo confirman. El informe HotSuite sobre tendencias digitales 2021 plantea que el 57% de los españoles cambia de smartphone cuando todavía funciona bien. Que si me compro uno nuevo es porque el otro ya no funciona. Intento ahorrar bastante en temas de móviles porque son caros. Entonces me compro uno cuando ya el anterior es inservible. Una vez que estos dispositivos llegan al final de su vida útil, muchos acaban en los contenedores, ya que solo el 10% de los españoles lo reciclan. Los teléfonos están compuestos de materiales muy difíciles de extraer y que son complicados en situaciones y que además son altamente tóxicos en muchos casos de ellos. Y es que existe mucho desconocimiento en torno a los contaminantes que son los materiales de los que se componen. Lo primero y más importante es no tirarlo a la basura porque los teléfonos están llenos de productos que pueden contaminar, que contaminan a la naturaleza. Y por otro lado reciclarlos cuando vayamos a comprar un teléfono nuevo. Empresas tecnológicas contribuyen a la economía circular adoptando políticas de innovación y sostenibilidad para reducir su emisión de carbono a la atmósfera. Las hay que están apostando muy fuerte por sistemas de reciclaje para despiezar los teléfonos hasta el mínimo detalle para poder hacer con esas piezas nuevos teléfonos. Con lo cual el ciclo es total. Y por otro lado en el diseño de los propios teléfonos se están reconfigurando no solo para que sean más resistentes en el día a día de los usuarios, que no se rompan las pantallas, las partes traseras, las cámaras, sino que sean más fáciles de reparar. Una idea que poco a poco cala entre los compradores de estos dispositivos. Si tiene materiales reciclados, pues al final es mejor. Hombre, sí, es algo a tener en cuenta. Sobre todo los ODS es interesante que ya empezara a fijarse en esas cosas. Es importante. No busco nada de eso, la verdad. Que esté hecho con materiales reciclados, yo no lo tengo en cuenta. Creo que esa información, no sé si lo preguntas, te la dan. Yo creo que no lo sabemos realmente. Y si se puede, yo creo que cada vez más se va a poder reciclar los teléfonos. En el mundo hay cerca de 7.000 millones de teléfonos móviles. Tan solo en nuestro país, por cada 100 habitantes, hay 116 smartphones. Por lo que una de las mejores opciones es la que se plantea, el reciclaje. Que ayudará a la sostenibilidad del medio ambiente y, como no, a nuestros bolsillos. La portavoz del Ejecutivo ha recordado que la celebración del Día de Castilla-La Mancha, el próximo 31 de mayo, se va a celebrar en el Gran Teatro de Manzanares. Manzanares es una localidad emblemática para celebrar lo que vamos a celebrar, que es el 40 aniversario de la autonomía. Y es que en 1981 la Asamblea de Parlamentarios Nacionales y Provinciales de Castilla-La Mancha se reunió allí para comenzar a redactar el Estatuto de Autonomía. Sin Estatuto de Autonomía no hubiera sido posible la misma, de manera que es una localidad muy emblemática en ese sentido y por eso hemos decidido que sea allí la celebración de este año, bajo el nema Castilla-La Mancha Avanza 1983-2023, para celebrar los 40 años, el 40 aniversario de nuestra autonomía. Ana Céspedes Montoya y Rafael Lorenzo García serán las medallas de oro de la región. Ana Céspedes es directora general mundial de operaciones de IAVI. IAVI es una asociación mundial sin fines de lucro que trabaja para acelerar el desarrollo de vacunas para prevenir enfermedades como pueda ser el VIH, como pueda ser el COVID o como puedan ser otras. Y se le otorga la medalla de oro, lógicamente, por su contribución a la ciencia, a la investigación y a la salud pública mundial en condiciones de equidad. Y a Rafael Lorenzo García, secretario general de la Fundación ONCE, se le concede la medalla de oro de Castilla-La Mancha por su contribución al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en España. Desde el Gobierno regional están muy satisfechos con los reconocimientos. Reconocimientos de muchísimo nivel de personas de todos los ámbitos, desde el social, el cultural, el deportivo, el económico, el empresarial.